...acogiéndonos a los lineamientos de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar el traslado del féretro hacia la Sierra Nevada de Santa Marta respetando su cultura y sus tradiciones. Fue un trabajo articulado con el Ejército Nacional quien brindó el apoyo logístico y a través de su cuerpo militar para poder garantizar el traslado hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. La Secretaría de Salud del Departamento también entregó elementos de protección personal como tapabocas, overoles de protección, geles. Hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con la Primera División del Ejército Nacional nuestro helicóptero de aviación del Ejército MI-17 Libertad 1 helicóptero insignia de la Operación Jaque fue la aeronave que realizó luego de tener las autorizaciones de la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena el traslado del féretro del gobernador indígena Cogui José de los Santos a una Límaco desde la ciudad de Santa Marta hacia la Sierra Nevada para ser sepultado según las tradiciones culturales de su comunidad. La tripulación y los pasajeros de la aeronave utilizaron los debidos trajes de bioseguridad de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-19 y asimismo la aeronave, la tripulación y los pasajeros fueron sometidos a los protocolos de desinfección antes, durante y después del traslado del féretro.